Una jornada para el reconocimiento al mérito devino la actividad provincial por el Día del Educador a celebrarse el próximo 22 de diciembre. Más de 70 trabajadores del sector educacional en Granma fueron galardonados, unos con la Orden Fran País, otros la Medalla José Tey, la Distinción por la Educación Cubana, Maestros de la Patria, entre otros reconocimientos. Este año, dedicados a los educadores del Plan Turquino y a la zona rural, en la provincia, con escenario la actividad en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, enclavada en la serranía y expresión desde hace 57 años de la mayor conquista de la revolución, la educación. Son estos hombres y mujeres que cumplen con el sagrado deber de instruir y educar. La garantía de dar continuidad al magisterio cubano ya se revela. Saliendo cada mañana a dar lo mejor, que alberga nuestro intelecto en función de ese mundo mejor por el cual tanto hemos luchado y que estamos convencidos que es posible. Las máximas autoridades del partido transmitieron la felicitación a los docentes y colectivos que en la provincia mantienen la condición de destacados en el país, con iniciativas para asegurar la cobertura docente y lograr la eficiencia en la calidad del tercer proceso de perfeccionamiento y asegurar hombres y mujeres capaces de asimilar la contemporaneidad desde la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana